Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. Depósitos del hábito capital de la Reserva y a parte izquierda el platón sub-20 de Sechenar. El supo Sosa aceleró, pasó, lo marcaron Depósito. Depósito, Mateu, Totono, Sosa, Lima, Depósito, toca para Guisic, sale Depósito el debutante, toca para Coronel. Mix me, be my baseline, be quick, drum cake, sexy, soundly, fix me, mix me, be my baseline. Dominando Depósito, Lima, a ver qué hace Depósito, el debutante toca para Zapata, tira Libertad Zapata, la van a caer por abajo, para Vila, para Coronel, Arcuri recuperó Fredes. Equally. Perdi la pelota Sosa, recupera Depósito, la tiene Zapata, sale Coronel, la pide Jujero. 2A para Fredes Fredes con Gastón Díaz También se suma para marcar depósito Este es Díaz Lateral derecho Este es depósito Volante central para Coronel Cucineri Solo es imposible para Cudero Denis Chiquito Díaz Cudero Agarró, depósito Salió Cudero, tocó Valorín Y viene Cudero reclamando Está habilitado Mateu y el centro Mateu la sacó, depósito La mete Cudero para Valorín Ajá Cubio Depósito Push my bass Push my bass Push my bass Push my bass Quick, drum kick Sexy Sound lick Fix my mix Mix me Be my bass line Be quick Drum kick Sexy Sound lick Fix me Mix me Be my bass line Be quick Drum kick Sexy Sound lick Fix me Mix me Todavía no marcaron Acá Cristaldo Eduardo Domínguez Depósito Tierra que toca El cenano que se interpone Depósito Sena Pisa abrir Tiene vela Baja Depósito Pelota para vela Acá la tiene Depósito Uno de los volantes centrales Toca la pelota Depósito Por atrás va a pasar Abana En la derecha esfera De Federico Depósito Un relojito en la mitad El 35 Un gran trabajo de Depósito Silencioso Pero rendidor La primera que toca Darío Campo Toca para Sena Viene la pelota Para Depósito Depósito en abierto con los campos de Cristaldo Cristaldo, campos, no se perdió Díaz Chicharano, Barrientos espera el Pato Toranzos se equivocó Barrientos, la recuperó Depósito, la opulosa pata la tiró Depósito, toca para Cristaldo que está habilitado el que estaba inhabilitado era Zapata Sánchez tocó Alan llega Díaz, natural que será para el Globito todo el azul, se viene el equipo de Claudio Ubeda, y Ubeda, ¿sí? ¿desartos? yo creo que sí Ranzoya Depósito, opa Subió Domingo, llega al centro, primer palo Puro Barrientos, la rechaza al Depósito Sánchez Puro Barrientos, Nadal Ranzoya que era pilota con Depósito qué buen trabajo del número 35 las espaldas bien cubiertas tuvieron los hombres de Vélez cuando fueron al ataque Depósito del 2 se equivocó casi en el releo, permanentemente encima del hombre más adelantado de la cara pero además con buen criterio para jugar la pelota estamos con un poder muy interesante es el socio silencioso de la mitad de la cancha que tiene Vélez Díaz Adán Sánchez Sarinuevo Ocampo la figura para el señor Javier Santos Depósito juega Maxi Bustos la figura para el señor Marcelo Xinga coincido, Depósito Señoras, señores final del juego en la Paternal dos para Vélez uno para Huracán los mejores Depósito y Cristaldo